Veo una vibra positiva, veo jugadores que quieren jugar, veo jugadores que están afuera y empujan como si estuvieran adentro, en pos del grupo, en pos de conseguir los objetivos grupales. Y sabemos la calidad de jugadores que tenemos, así que eso me deja muy tranquilo. Va a ser un lindo partido, va a ser una gran prueba, para seguir demostrando que queremos estar arriba, que queremos ganar esta segunda etapa. Son un gran equipo, sabemos el partido que vamos a enfrentar, tenemos que tratar de imponer nuestro juego, de imponer nuestra capacidad, yo creo que estamos preparados para eso. Siempre pongo por delante los triunfos grupales y no las actuaciones individuales, entonces acá lo más importante es que gane Liga, acá lo más importante es que ganemos esta segunda etapa y podamos coronar.